Hola que tal amigos El día de hoy Vamos a comer Pescado Una disculpa Hoy no me peiné Solo lo digo de broma Ya sabemos que no tengo Mucho cabello Pero bueno eso no es tan importante Hoy vamos a comer Pescado Se llama Cabrilla Bueno Nos dijeron que era cabrilla pero yo ahora Lo veo que es un poco diferente Y Dinamico Creativo esta comiendo la comida Del mercado De la mas barata Costo 15 pesos El kilo Pero Lo esta comiendo Con Supuestamente Bueno esa es la parte de abajo Y la parte de arriba le pusimos De la mejor comida que hay O bueno al menos la mas cara que hay Lo pusimos como A Regularmente ponen arroz En la parte de abajo del plato Y en la parte de arriba la carne Algo así fue lo que hicimos Aunque Dinamico Lo Ya había comido pero Le Va a comer junto conmigo también Y con ustedes Bueno amigos Estábamos pensando Acerca de Dinamico creativo Es muy especial Fue a toser a la parte de afuera Regreso Y sigue comiendo Ok amigos Entonces Estábamos pensando Dinamico creativo Y yo que Creo que Olvidé amigos lo que estábamos pensando A ver Es que pensamos muchos temas Y Realmente 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 ¿Qué pasa Dinamico? Dinamico creativo Quiere comer también Pescado Mmm Olvidé ponerle sal A la parte de abajo Deja A ¡Gracias! solo le pusimos al pescado harina para empanizar pescado cebolla, ajo y lo que es el... y sal es todo vamos a dejar que Dinámico Creativo pruebe primero la tortilla con pescado Dinámico Creativo le gusta mucho la comida que yo preparo es que no se que plato amigos quedó muy bueno muy bien y muy bien lo que es muy bien Oh, disculpe la dinámico Creo que la estufa en unos días la vamos a lavar Lo vamos a poner desengrasante El pescado quedó muy bueno, me gusta la textura y el sabor Amigos, voy a pausar un poco el video Para recordar que era del tema de lo que les iba a hablar Porque me estoy concentrando en la comida Más bien en detener la cámara Y darle vuelta a esto Y creo que necesito un poco de espacio Y también creo que esta vez dinámico creativo Estará en la parte de afuera Porque creo que ahorita no estoy muy concentrado Y creo que el tema era algo importante De que hablar Bueno, en un momento nos vemos Hasta pronto dinámico